Familiares de presos políticos solicitaron una cita en el COSET para plantearle sus demandas, entre ellas que prioricen la gestión de la libertad de los presos políticos. En el nombre de todos los familiares de presos y presas políticas, nosotros pedimos tanto a los sectores económicos, empresariales y políticos de nuestro país que la prioridad en la coyuntura nacional es la libertad de presos políticos. Sabemos muy bien que estamos en un año electoral y que se va a hablar mucho sobre el tema de las elecciones, las reformas electorales y todo lo demás en consecuencia. Pero hacemos énfasis en que la prioridad es libertad para nuestros presos y presas políticas. Próximamente les estaremos llamando para hacerles su conocimiento de cuál fue la respuesta por parte del COSET, porque nosotros buscamos, como decía ella, a nivel de todas las instituciones, y lo que pedimos es la exigencia prácticamente, es la libertad de los más de 118 presos políticos que aún se encuentran dentro de las mazmorras de la dictadura, Ortega ha morido. El planteamiento es a los políticos que se están tirando a candidatos, que si bien es cierto van a haber elecciones, pero que si ellos pidan aún, en vez de irse a candidatura, que pidan el primer punto, la liberación de nuestros presos políticos. Los familiares de presos políticos también denunciaron una serie de violaciones a derechos humanos en contra de los reos. Bueno, normalmente, verdad, ya hoy ya es de costumbre, nos hacen firmar una carta expresando de que nuestros familiares se encuentran bien, tanto físicos como psicológicamente, algo que física tal vez lo podemos ver, pero psicológicamente ellos no se encuentran bien. Sabemos que están encerrados en esas cuatro paredes, junto con más de 19, son 20 reos que están junto con ellos, lo cual ahorita con el rebrote de COVID, otra vez estamos sufriendo por el estado de salud de ellos. Ya en esta ocasión, pues ya se conocen de casos que están con cuadros gripales y no sabemos a qué puede conllevar, y por eso nosotros le decimos al régimen, a la dictadura Ortega Murillo, de que libere, que ya basta este sufrimiento. Ahora, otra, como manera de denuncia, en el sistema penitenciario no nos están dejando entrar varios de los productos básicos de la canasta. Claro que sí, nosotros como Comité de Prohibición de Presos Políticos somos parte de los familiares y estamos con ellos en todo su dolor, en toda la situación de sufrimiento que están pasando, en todos los atropellos que ellos también reciben, tanto fuera, por los asedios, por toda la intimidación, en la visita. Noticias 12, Castalia Zapata.